¿Qué tal, buen día? Fue normal la acreditación, gracias a Dios, de todo el cronograma. Lamentablemente hubo un error en la liquidación, producto de la operación de que hizo el nuevo piso que pusimos a nivel tanto municipal como estatal. Así que estamos trabajando en esos ajustes, estamos trabajando en los números para que sean enviadas las circulares a los distintos municipios para que hagan el ajuste correspondiente. Como les explico, la diferencia obedece a que operó mal el aumento con el piso anterior. Ahora estamos trabajando en las circulares, tenemos que mandar las circulares a cada municipio, los municipios deben hacer la liquidación, no creo que demore mucho porque es un importe fijo para cada uno de los afectados, y apenas tengamos la liquidación mandamos, así que yo creo que hasta el miércoles estará solucionado el problema. El problema, como les digo, al hacer tantos cambios en las liquidaciones de sueldos, producto del aumento y los distintos tramos que se iban a dar al principio, tuvimos algún problemita en sistemas que no operó, como les digo, esa diferencia que estaba por fuera del piso anterior. Así que se queden tranquilos, obviamente esto fue advertido por los gremios que nos pusieron el problema, así que pusimos todo el equipo a trabajar, están viendo el tema desde el mismo viernes que fue el planteo del gremial, y ya lo estamos solucionando. Así que yo considero que el miércoles va a estar acreditado el importe restante que falta.